¡SALUDOS A TODOS Y BIENVENIDOS A ESTE VIDEO DE COMICS MENSO Y PACO! En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a la página oficial de Smash México porque acaba de haber una explosión de títulos, hay una explosión de saldos de cómics que aparentemente la editorial pondrá en circulación de nuevo hay algunas cosas muy interesantes, otras que ciertamente no tanto así que echemosles un vistazo, no sin antes recordarles suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men y bueno pues son bastantes bastantes títulos y se inicia con este Marvel Best Sellers X-Men Messiah Complex Vol. 2 aparentemente el volumen 1 fue el que se vendió y este no tuvo la misma suerte 129 pesos, todavía existía este formato Best Seller con los X-Men y bueno pues aquí lo tenemos salió en 2016 originalmente aquí en México 152 páginas a 129 pesos así que ya saben, si se les pasó o si quieren leer algo de esta etapa de los X-Men en particular aquí está la oportunidad otra cosa que nos muestran aquí es un cómic de Mav titulado Buenas Noches Baticueva este título lo vi en su momento cuando salió y sinceramente no llegó a llamar tanto mi atención yo creo que obviamente no de mucha gente porque el precio es de 199 pesos y recuerdo que pues está bastante bastante delgado como podemos ver aquí tiene 32 páginas, lo que sí es que su estructura, su formato es horizontal si no mal recuerdo y bueno pues es una sátira de Batman simple y sencillamente salió en 2019 así que ahí lo tienen y hablando de Mav, en esta actualización vamos a encontrarnos demasiadas cosas de esta la que fuera una legendaria, realmente legendaria revista de humor americano tenemos por aquí el ejemplar titulado Mav presenta una cascarita en el baño por 169 pesos seguido por Mav, los más grandes artistas, Don Martin, tres décadas de sus mejores obras que este llama poderosamente la atención Don Martin es un artista que estuvo en Mav durante como vemos demasiados años y es toda, toda una institución humorística tenemos también el Mav presenta, Locamente Sorprendente con varias sátiras al estilo de televisión de comerciales de televisión aparentemente y por último el Mav presenta Locos por Trump por 169 pesos que no extraña el por qué esto no llamó para nada la atención así que ahí lo tienen 5 cómics de Mav que están disponibles en esta actualización avanzando un poco más nos encontramos con cosas que sin duda llamarán poderosamente la atención comenzando por este Marvel Aventuras Silver Surfer Parable esta obra es una joya y una genialidad este recopilatorio en particular vale muchísimo la pena cuesta 169 pesos y fue realizado por Stan Lee y Gene Giroud Moebius es una verdadera, una verdadera obra de arte este cómic salido en 1988 fueron solo dos números y vienen aquí contenidos además trae los tres números correspondientes a la trilogía de Galactus original hechos por Stan Lee y Jack Kirby si no han tenido la oportunidad de echarle un vistazo a esta obra la recomendamos ampliamente vemos por acá también dos recopilatorios de Hellboy el volumen 2 Despierta al Demonio por 179 pesos y Hellboy volumen 4 La Mano Derecha de la Perdición a 179 pesos obviamente son volúmenes separados entre sí así que bueno solo a alguien a quien se le haya pasado específicamente este o estos recopilatorios en particular le convendría también tenemos por acá el Marvel Aventuras Venom Origen Oscuro por 159 pesos este también llama mucho la atención esta obra fue buena se basa en relatarnos los orígenes de Eddie Brock en todo sentido desde que era niño y bueno pues ir avanzando hasta que encontró al simbionte y creo que más allá llama la atención que tiene un costo de 159 pesos y es una edición básica cuando en aquel entonces pues no costaban esto pero pues hay que tomar en cuenta que al menos esta maneja un buen papel así que pues ahí lo tienen recopila Venom Dark Origin números del 1 al 5 salido en 2018 en nuestro país escrito por Seb Wells y dibujado por el genial Ángel Medina poseedor de un estilo muy muy llamativo y vaya como podemos darnos cuenta esto parece un festival de Why The Last Man hay muchos muchos recopilatorios muchos volúmenes tenemos libro 3 libro 4 libro 5 libro 6 por acá arriba libro 7 y libro 8 de esta serie sus precios varían un poco van desde 149 pesos hasta 169 pasando por 199 y 189 así que tomen eso en cuenta me extraña que se hayan decidido entonces a publicar el aparente recopilatorio deluxe que se filtró hace no mucho que supuestamente van a publicar más material de este personaje o de esta historia siendo que bueno pues nos estamos dando cuenta que no es algo que hayan logrado mover demasiado bien también tenemos por acá el libro 6 de Swamp Thing que toda esta saga vale mucho la pena y solamente nos ofrecen este y también el Marvel Aventuras X 23 Inocencia Perdida 189 pesos el Swamp Thing y 169 pesos el de X 23 y las cosas siguen y siguen más Marvel Aventuras estos son del del tipo de cómics del universo Marvel que sinceramente no llaman la atención de el mercado meta sinceramente esto nunca alcanzó a llamar la atención ni de chicos ni de grandes el Marvel Aventuras Marvel Rising y el Marvel Aventuras de Unbeatable Squirrel Girl derrota al universo Marvel bueno pues aquí los tenemos de nuevo son ediciones básicas pero pues aún así tienen este precio distinto así mismo también está el Quién es Black Panther por 159 pesos esta obra que acaba de salir en formato deluxe hace no mucho y que pronto también estará en la colección Salvat pero bueno de todos modos aquí está en otro formato por si les interesa y otra cosa del Black Panther es el Black Panther una nación bajo nuestros pies el cual recibió críticas pésimas críticas terribles por 159 pesos no es de extrañarse que se encuentre aquí enlistado vemos también Cable and Deadpool con el recopilatorio titulado Si la apariencia matara por 159 pesos vamos a ver que recopila esta edición de Cable and Deadpool se trata simplemente de los primeros seis números de su serie escrito por el co-creador de Deadpool Fabián Michessa e ilustrado por Mark Brooks es un genial genial equipo creativo el de aquí así que bueno si ustedes son fans de esta etapa con estos personajes esto es una buena oportunidad asimismo algo que extraña un poco es que nos ofrecen el Marvel Deluxe Marvel 1602 a un precio de 299 pesos esta saga si vale muchísimo la pena y es bastante bastante apremiante que lo estén recirculando aunque como dije hay que tomar en cuenta que esto también será publicado dentro de no mucho por la colección Salvat trae por supuesto la serie completa números del 1 al 8 dibujados por Andy Kubert y pintados digitalmente por Richard Isanove y pues bueno obviamente esto fue escrito por el genial Neil Gaiman 299 pesos la serie completa en formato deluxe tenemos por acá también estos recopilatorios de consecuencias de The Infinity War que no es no es material malo es material de los años 90 pero bueno pues aquí está contenido es un recopilatorio pasta suave que tiene más de 15 ejemplares con trabajos de Jim Starling Mark Renwald y Dan Slott ilustrado por Ángel Medina Tom Rainey y Ron Lim en su momento si llegaron a valer mucho la pena y bueno pues aquí está de nuevo la oportunidad de tenerlos se anuncia también el Marvel Monster Edition Infinity libro 1 al mismo precio de 299 y continuando en ese tenor tenemos el Marvel Monster Edition Thanos regresa mismo precio todos el Marvel Monster Edition de Infinity Gaunt las consecuencias y este que está buenísimo y me extraña que esté aquí porque la verdad es un extraordinario material el Marvel Monster Edition de Silver Surfer el Renacimiento de Thanos este lo recomiendo encarecidamente y bueno pues a partir de aquí veremos varias de las obras de Vértigo tituladas como cómics que desafían las expectativas empezando por el recopilatorio de Pride of Baghdad a 169 pesos y otros títulos como I Zombie Muerta para el Mundo The Lost Boys Joe the Barbarian y Enigma todo esto por parte de Vértigo antes de que esta rama editorial desapareciera son obras que valen mucho la pena y bueno pues si se les perdieron o si les interesan yo creo que los precios en esta ocasión están muy accesibles y está de considerarse el echarles un vistazo así mismo tenemos la obra The Wake hecha por Scott Snyder y Sean Gordon Murphy la cual recibió buena crítica en su momento tenemos el libro 1 de Prometea en 339 pesos que ya vimos que esta serie se encuentra continuando de hecho esta semana acaba de salir un nuevo tomo más de Vértigo por acá el Neil Gaiman's Midnight Days a 349 también un deluxe y otro deluxe el Fables libro 1 que también me extraña bastante que se encuentre en estos resurtidos de saldos disponible esta obra que es muy muy buena y muy llamativa tenemos más de Scott Snyder el Vértigo deluxe American Vampire en 349 pesos de Neil Gaiman el cómics que desafían las expectativas novela gráfica Black Orchid este Marvel Best Sellers nunca nunca jaló muy bien que digamos el Deadpool desequilibrado de la editorial o bueno del sello Max mayormente para adultos de Marvel este sí nunca nunca funcionó muy bien que digamos y por último terminan con este Marvel Deluxe Generations con esta portada del genial Alex Ross y todavía nos dicen por aquí que quedan pocos ejemplares la verdad esta etapa de Marvel a mí en lo personal no me atrae en lo más mínimo pero debe de tener sus fans así que bueno pues aquí tenemos esta oportunidad básicamente de lo que trató esta etapa es de manejar ciertos encuentros y paralelismos entre los entonces héroes sustitutos que querían hacer en aquellos días con los héroes verdaderos los héroes reales del universo Marvel a los cuales estaban suplantando salido en 2018 insisto esto sí definitivamente no es para mí pero si hay alguien por ahí que le interese pues aquí está este Deluxe en 359 pesos así que ahí lo tienen como ven esta explosión de saldos no dudamos se deba a la eventual llegada de El Buen Fin y a la eventual llegada de todos los aguinaldos y toda la época de regalar hay cosas buenas sinceramente y yo creo que cuando menos en esta oportunidad hay para el gusto de muchos y para el gusto de quien difícilmente se conforme si hay cosas que la verdad valen increíblemente la pena como las mencionamos en el presente video así que ya lo saben explosión de saldos actualización de la página de Smash por si hay algo que les interesa por si hay algo que no llegaron a conseguir pues aquí está la oportunidad por el momento esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men cuídense mucho pásenla increíblemente bien se despide su amigo Paco y recuerden nos veremos en el siguiente universo eso que nos vemos en el siguiente universo